La magia es una experiencia increíble. Asociada a un producto o una marca determinada puede conseguir resultados asombrosos. Llevo más de 10 años creando ilusiones para empresas, desde una pequeña reunión a un gran espectáculo, conferencias mágicas y campañas de publicidad. Esto es una línea telefónica. A través de la magia se pueden comunicar mensajes de una forma extraordinaria. Mi parte favorita es cuando el público participa y experimenta en sus propias manos la fuerza de la ilusión. Lo que vamos a hacer ahora es que la magia no suceda aquí en el escenario, sino en vuestras propias manos. Siete cartas que encontraréis en su interior. Vamos a mezclar esas tarjetas. ¡Arriba! Y de todas las tarjetas yo tengo una en concreto. Lo imposible está al alcance de tu mano. Hielo! ¡F worp! Gracias por ver el video.